¿Estás silenciado, doctor? Gracias. Se mordían estas cosas del Zoom, a pesar de que ha sido un tiempo de mucho intensivo uso de este tipo de tecnologías. Primero que nada, agradecer esta invitación a poder dar algunas palabras y darle la bienvenida a todas las personas que se van integrando a esta interesante jornada, que serían las cuartas, ya que se realizan para la atención de los adolescentes de nuestra red. Este tiempo ha sido un tiempo complejo, muy especial, de muchos desafíos, nos ha movido el piso a todos, me incluyo absolutamente. Ninguno de nosotros pensábamos que íbamos a vivir esto. Personalmente me tocó asumir la dirección de hospital en forma de terreno, asumir en marzo y en forma oficial ya en junio, así que nos ha sido un tiempo desafiante, bien complejo. Básicamente, quería contarles un poquitito de cómo ha estado nuestro hospital en este tiempo. Voy a compartir pantalla. Yo le puse a nuestro hospital un hospital que da esperanza en tiempo de pandemia. Nos tocó duro, nos tocó re complicado y esa plantita que está ahí saliendo entre las fíderas quiere demostrar un poco lo que estamos tratando de vivir nosotros en este tiempo. Fue un tiempo de que tuvimos que hacernos rápidamente cargo del hospital. Un cambio muy violento hubo que hacer mucha capacitación, como se ve ahí en esta foto. Nuestras comunas son las comunas más golpeadas por la pandemia en cuanto a pacientes por habitantes. Las tres comunas San Ramón, La Pintana suman alrededor de 400.000 personas viviendo acá. Tienen condiciones socioeconómicas bastante complejas con mucha vulnerabilidad social, mucho hacinamiento, hay situaciones de pobreza tanto de ingresos como multidimensional, tenemos un porcentaje de personas pobres bastante grandes y eso se asocia a también comorbilidad en condiciones crónicas de salud con mucha obesidad, diabetes, hipertensión, consumo problemático de droga, de alcohol, de tabaco, obviamente también bastante sedentarismo, son condiciones que afectan también a la población adolescente con bastantes problemas también por este hacinamiento, esta imposibilidad de salir de forma normal por condiciones de seguridad muchas veces y ahora por razones de pandemia. Nuestro hospital está ubicado en la comuna de San Ramón en la calle Esperanza, durante la crisis social del año pasado tuvo también su propia crisis local, recibió varios balazos en el front del hospital por lo cual hubo que cerrar la mitad de las camas del hospital y construir una barrera que protegiera las balas y eso significó estar varios meses con menos camas. Ahí ustedes pueden ver que en esa época teníamos más de 100 camas cerradas y bueno, esta era la situación del hospital con nuestro servicio de urgencias pediátricas, adultos, pabellones y UPC. Teníamos 6 camas de UPC para adultos, 6 camas críticas de pacientes para ventilación mecánica y en relación a la pandemia tuvimos que hacer un cambio muy rápido y llegamos a tener 43 cupos de ventilación mecánica, tuvimos que aumentar los cupos de atención domiciliaria y fue importante separar nuestra urgencia entre respiratoria y respiratoria. Pediatría se convirtió en un centro de atención de adultos, tanto la UCI como las camas básicas y los pediatras tuvieron que hacerse cargo de atender a los pacientes con la etapa final de vida. Todo fue una situación de mucha movilidad y mucha complejidad, pero también significó postergar la atención de muchas personas. Nuestro CRS prácticamente se cerró salvo la atención de urgencia, de patologías crónicas descompensadas que requerían control presente con pacientes diabéticos inestables, pero significó un retraso en todo lo que significa actividad lectiva tanto quirúrgica como ambulatoria. Como les decía, tuvimos de 6 camas de cubos de clasificación a 43 y llegamos a tener más de 50 pacientes dentinados y consideramos también los pacientes que se dentinaban en ese distrito de urgencia. Un gran desafío para todo el personal que tuvo que capacitarse, aprender, también tuvimos que instalar redes de oxígeno, redes eléctricas, generadores de electricidad para, porque los ventiladores tienen batería de 2 horas y si hay corte de luz habría sido un desastre o un corte. Acá está un resumen de lo que hicimos nosotros, el cambio, primero, capacitación, el aumento progresivo de camas críticas, aparición de camas intermedias donde había agudas, la urgencia respiratoria separada a la no respiratoria, conversión de camas de maternidad, aparición de camas nuevas, apertura en lugares donde antes había oficinas como la parte de la dirección, donde había solo oficinas se descubrieron como la 25 camas básicas para aprender pacientes quirúrgicos. Nosotros mismos como dirección nos tuvimos que cambiar de lugar, nos vinimos a una oficina con el módulo de la UDD, la UDD nos pasó el módulo 3 entero para instalar nuestra urgencia con residencia, con salas de observación, accesión de pacientes adultos y pediátricos. Intentamos esta sala de gestión de vida, nuestros pediatras se hicieron cargo también de pacientes básicos, tuvimos un crecimiento de 120 a 200, cubos de atención domiciliaria y además tuvo un sistema de entrega de información a las familias que no podían venir acá, precisamente los que estaban en cuarentena, nos ayudó el equipo de salud mental, un grupo de quinesiólogos y farmacia también tuvo que adaptarse y entregar medicamentos para tres meses y entrega a domicilio a pacientes mayores. Esta es la evolución que tuvimos de nuestras camas con un crecimiento gigantesco de camas de medicina pero también como ven ustedes de camas UCI. Tuvimos que disminuir el resto de las camas cirugía, pediatría y ahora como se ve también en el mismo gráfico hemos bajado a condiciones más normales la dotación de camas manteniendo así más camas de UCI que la habitual. En la oposición biciliaria el crecimiento que tuvo fue tremendo en la línea roja se ve lo que pasó en este tiempo. ¿Cuáles son nuestros desafíos actuales como hospital? Bueno, recuperar la atención de todos los pacientes que quedaron postergados y eso significa también adecuar los espacios físicos para mantener cierta distancia entre las personas y evitar los contagios cuando viene la tendencia. Retomar algunos proyectos que quedaron postergados conseguir más financiamiento y mantener un espíritu de trabajo colaborativo que no es fácil porque hay mucho cansancio en las personas. Tenemos producto de esto también producto de la situación del país una situación mundial pero también local una fuerte restricción presupuestaria se gastó mucho pero además los recursos del Estado han disminuido por tener que ir en la ayuda de muchas personas y por que sus ingresos también bajaran bastante. Tenemos que hacernos cargo de que hay mucho personal que está en grupo de riesgo y no puede volver o tiene que unidad de sus niños en su casa. Hay mucha gente que ya está bastante cansada física y psicológicamente que se mantiene el temor a contagiarse por un rebrote. Bueno, lo que ya les decía a ustedes es que hay una demanda asistencial insatisfecha que tiene que resolverse y también hay situaciones más locales como un proceso de traspaso que significa algunas tensiones incluyendo alguna necesidad de mayor colaboración y conversación con las asociaciones de funcionarios. ¿Cuáles son nuestros desafíos para el próximo año? Bueno, completar el traspaso que es una cosa bien local pero también mejorar nuestra gestión mantener una motivación importante a la gente tanto con o sin de brote mejorar las situaciones de brecha que se hicieron bastante evidentes durante la pandemia en este hospital que ha sido un hospital que durante años ha ido perdiendo algunas capacidades o no se ha puesto al día en las nuevas avances de la medicina en muchos aspectos así que la idea es lograr un crecimiento que sea tanto desde el punto de vista técnico como humano en este año que viene que no es necesariamente más fácil que el anterior. Eso es brevemente lo que les quiero contar del hospital nosotros tenemos bastantes desafíos por delante y uno de los desafíos es también hacernos cargo de la población adolescente hay grupos de personas que voy a ver si puedo dejar de compartir pantalla acá hay un grupo hay muchos grupos de personas que se han visto afectadas por esta pandemia los adultos mayores los niños pequeños los padres y madres de estos niños que han tenido que asumir la tarea del hogar compartiendo tanto el trabajo que se hace por teletrabajo con la educación de los hijos y las labores domésticas que producen ciertas tensiones pero especialmente también los adolescentes que en una época en que ellos necesitan el contacto con sus pares salir de su hogar hacer su propio mundo afirmarse la necesidad de conocimiento entre todo y autoafirmación se ha ido probablemente dañando y afectando bastante en esta época hemos tenido más enfermedades por ansiedad por angustia intentos de suicidio son situaciones re complejas que este equipo que ahora se junta para conversar de estos temas requiere que enfrente como un desafío importante por lo tanto yo me alegro mucho que el enfrentamiento de esto tenga que ver con la situación de pandemia de este grupo de personas que requieren bastante apoyo a pesar de que ellos quieren cada vez tener más independencia que es lo normal tomar sus propias decisiones necesitan el cariño el acompañamiento y la comprensión de todos nosotros así que nuevamente felicitar y dar la bienvenida a todos ustedes por integrarse darle las gracias al equipo que ha organizado esto la Red Santa Rosa la Universidad del Desarrollo de Medicina la Ferreira de la Salud y la Facultad de Psicología que hacen que esta jornada sea realmente una muy buena instancia de reflexión conversación intercambio ustedes van a ver hay temas relacionados con la alimentación con la actividad física con la educación con el aprendizaje el uso de las redes sociales que son de tremenda actualidad y necesidad de que convencemos reflexionemos nos ocultemos un rato porque esto no es fácil y hay mucho que aprender y la pandemia no lleva un año en el mundo así que nos queda mucho todavía por saber del virus y el comportamiento de él y también el comportamiento de nosotros como personas como comunidad y como en fondo como sociedad en general también nuestra crisis propia chilena que aunque se repite en otros países también de la modernidad del individualismo también nos produce un desafío de cómo hacernos cargo de los jóvenes que en esta etapa que normalmente es incertidumbre en la vida pero también de mucha esperanza conversa con esta etapa del mundo y de Chile que también es de mucha incertidumbre y también de mucha esperanza así que nada más yo quiero darle la bienvenida sé que hay más de 100 personas que se van a conectar me alegra mucho me soplaron que hay desde muy al norte allí hasta Puerto Natal que me parece increíble eso es una ventaja que hemos ganado con esta nueva tecnología cosas que jamás se nos habría ocurrido que podían pasar espero que el próximo año haya también gente de España de Sudamérica de no sé de los latinos de Estados Unidos quizás en una época posterior tengamos traducción simultánea y lleguemos más gente pero por ahora démonos por concentro por la cantidad de personas que están inscritos y que también la variedad de puntos de vista y en eso lo invito a participar activamente con sus preguntas y comentarios nos enriquece a todos eso básicamente quería decirles me parece que con eso completo los aspectos que me parecen más relevantes que podría yo contar eso es así muchísimas gracias doctor por su presentación y aparte que además nos inserta en lo que pasó sobre todo en el hospital que fue uno de los más golpeados cierto que hay hasta ahora por la pandemia del COVID siendo nuestras comunas también las más golpeadas en términos de mortalidad y morbilidad y bueno y comentarles que el trabajo de la red Santa Rosa parte del 2017 estamos ya en nuestra cuarta jornada todo esto es posible gracias a la participación tanto del hospital Padre Hurtado como también de las comunas cierto que trabajan activamente desde la atención primaria y los COSAM San Ramón la Granja y la Pintana que se ponen en la organización así como también la Universidad del Desarrollo con la Facultad de Psicología y con la Facultad de Medicina a través de las carreras de Obtetricia Nutrición y Quinesiología que también están participando activamente de estas jornadas la red Santa Rosa se forma el año 2015 con reuniones mensuales que en el fondo convocan a los profesionales de la salud que atienden a adolescentes de las tres comunas y ya desde el 2017 logramos organizarnos como red para dar lugar a las primeras jornadas que en el fondo por el éxito que tienen empiezan a repetirse los años posteriores lamentablemente el año pasado desde el estallido social y después con el surgimiento de la pandemia como red propiamente tal no nos hemos logrado volver a reunir ¿cierto? pero finalmente la organización de estas jornadas se transforma en un nuevo hito para poder retomar las actividades en conjunto ya entendiendo que estos tiempos se van a quedar que la comunicación online en realidad llegó para quedarse y probablemente nos facilita también la comunicación de la misma red y desde el año 2018 convocamos también la participación de educación que se integra la participación de la red tanto en nuestras jornadas como también en nuestras reuniones mensuales y es por eso que también acá en el fondo la convocatoria se amplió a educación y tenemos hartos educadores de colegios que hoy día nos damos cuenta que son tanto de nuestra red pero que también llegó a redes fuera de nuestras tres comunas así que tenemos colegios también de otras comunas del país con representantes que están participando de nuestras jornadas y eso nos en el fondo agrada mucho y queremos motivar esa participación porque entendemos que los adolescentes es parte importante de su vida aparte de estar dentro de sus familias y de contexto social está también dentro de los colegios y por eso que nos es tan importante la participación de educación en nuestras jornadas